Bien, segundo capítulo, el estudio del libro de Rudolf Steiner El umbral del mundo espiritual, el canal conciencia solar El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento por lo tanto no puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento Albert Einstein dijo esta frase y ante todo queridos amigos estamos de luto hoy porque ya empezaron los muertos en Ecuador fruto de esta terrible represión que está desarrollando a cabo el presidente Lenín Moreno y si bien es cierto este canal es para hablar de temas de espiritualidad, de filosofía, etc no puedo dejar de agradecer a Fernando Brito muchísimas gracias Fernando por tus palabras a Ictios Mental, muchísimas gracias por tus oraciones por el valiente pueblo de Ecuador a Canetendou, muchísimas gracias a Carlos Gracia, no retrocedan hermanos ecuatorianos hasta la victoria les manda este mensaje a todo el pueblo ecuatoriano, nuestro querido amigo Carlos Gracia Itzama Flores, excelente la intro mi hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar un abrazo desde México un fuerte abrazo hasta México estimado Itzama José Juan Morales, mi solidaridad con el pueblo de Ecuador fuerza desde Miami un mexicano y México José Juan, gracias José Juan gracias José Luis Martínez Hernández una plegaria por los héroes que ofrendaron su vida por librarse del neoliberalismo en Ecuador Wilmer, que su sacrificio no sea inútil vive Ecuador, viva Perú, viva México y la cuarta gran transformación muchas gracias José Luis Rosa H. 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 muchísimas gracias Rosa todo nuestro apoyo, cariño y admiración para el valiente pueblo de Ecuador muchos abrazos para ellos y para ti Wilmer por tu apoyo y la excelente información que nos da siempre bienvenida Rosa Rosa, deseando que pronto termine toda la impunidad e injusticias que se vive en el Ecuador el pueblo de Ecuador no se merece toda esta situación dolorosa y todo por la ambición y el egoísmo del traidor represor de Lenin Moreno Martín Hernández Rosas muchas gracias Martín por visitar Intinius y por opinar el Estado debe representar al pueblo el Estado neoliberal de Ecuador está entregando territorialmente a Estados Unidos de Norteamérica y eso se llama traición a la patria Telesur ha dado la información acerca de la represión el Estado neoliberal de Ecuador está entregando territorialmente a Estados Unidos de Norteamérica y eso se llama traición a la patria así es Rosa, perdón Martín Fabi Méndez, bien lo dijo el presidente de Buquera en la ONU obsoletas ha quedado la humanidad nunca las ha interesado oraciones desde México para ustedes hermanos en Ecuador Pedro Castaneda, Moreno, echando culpas que son solo suyas del Congreso, del Fondo Monetario Internacional y las oligarquías rapaces gracias Pedro, Guillermo Martínez, vamos Ecuador Dios camina con el pueblo de la mano los queremos desde México muchas gracias Guillermo, hermano Jaguar Maya, asesino de trolls hola, buenas noches tiempo de México, 2 y 30 m Ecuador es un pueblo valiente Daniel López sentimos mucho lo que está pasando hermanos peruanos, ecuatorianos, México está con ustedes Alejandro Escamilla todo nuestro apoyo sincero para nuestros hermanos ecuatorianos no se rindan, luchen por su libertad fuera el neoliberalismo fuera Estados Unidos gran reprimidor de varios países fuera la corrupción, viva la democracia desde México nuestra admiración y respeto por una buena democracia con hechos no con palabras muchas gracias Alejandro Juan Manuel Mesa Dios bendiga al pueblo hermano de Ecuador pueblo guerrero apoyo total desde México gracias Juan Manuel gracias Olafo Gruno todo el Ecuador quiere que Moreno se largue gracias José García hermanos ecuatorianos estamos con ustedes ánimo Edzafo gracias Edzafo que estas dolorosas muertes sean las últimas y que sea el principio del fin de Moreno por los derechos y felicidad de todos los pueblos Raizol muchas gracias Raizol bendigo la divinidad interna del pueblo ecuatoriano para su desarrollo evolutivo y pronta liberación de todo mal gracias padre saludos desde Ciudad de México fuera Moreno muchas gracias Raizol Ricardo Espinosa primero se pidió marcha atrás a las medidas ahora se reclama la renuncia de Moreno es hora de pagar el abuso desde el gobierno gracias Ricardo gracias Marina Montes de Oca soy mexicana y me duele ver Ecuador así una oración por tan noble pueblo Marisol García somos hermanos porque nos porque nos hacemos daño nosotros mismos no dejemos que otros intereses nos manipulen los pueblos son nobles pero estas empresas internacionales quieren hundirnos en la desesperanza pero no hagamos lo que ellos dicen siempre conscientes de nuestro amor fortaleza la justicia tarda pero llega todo nuestro apoyo desde México gracias Marisol García Gonzalo Martínez gracias por la información Wilmer definitivamente necesitamos reformar nuestros países y sobre todo los procesos electorales este sistema es permeable totalmente a que alguien con intereses totalmente ajenos al pueblo y con la cara más dura capaz de mentirle a todos llegue al poder como Lenny Moreno lo ha hecho en Ecuador gracias Gonzalo José Gómez vamos Ecuador sacar años traidores a la patria gracias Pedro Salazar saludos Wilmer los cambios salen caros pero lo que hoy miramos son los errores de la mafia del poder y es tiempo de los pueblos libres falta rescatar Argentina y Brasil de los colonialistas del siglo XXI el imperio romano cometió los mismos errores por la ambición es el fin de la mafia del poder gracias Pedro por este mensaje de esperanza honorio Rodríguez desde Acapulco un fuerte abrazo hasta Acapulco estimado honorio estamos con nuestros hermanos ecuatorianos Dios le dé fuerza y paz fuera Lenny Moreno represor del pueblo María de Lourdes gracias por informarnos es muy triste lo que está pasando en el pueblo ecuatoriano mi solidaridad con nuestros hermanos ánimo solo el pueblo puede salvar al pueblo ánimo Manolo Cortés gracias hermano es de gran pena escuchar estas noticias y aún más el que este supuesto gobierno continúe en el poder nuestras oraciones y apoyo para nuestros hermanos ecuatorianos Dios los bendiga y libere de ese trance tan difícil María Cruz muchísimas gracias María Cruz buenos días Wilmer siento mucho por lo que está pasando nuestros hermanos del ecuador nuestras oraciones están por la paz del país que Dios los ilumine y les dé fortaleza muchas gracias Rosa Vázquez tú también por escribirnos bien por ecuador todo país que esté gobernado por corruptos dictadores que quieran tener sumido al país en la miseria no merece estar gobernando que de forma pacífica logre destituir a ese mal presidente claro que sí Rosa el pueblo ecuatoriano es un pueblo pacífico pero cuando el abuso es ya demasiado se levanta y no tolera todo este tipo de abusos Teresa Acevedo Ramírez muchas gracias Teresa valiente mujer en Latinoamérica librémonos del neoliberalismo fuera hermanos ecuatorianos Dios los ayude a encontrar una solución pacífica en la que su convivencia sea en la paz y democracia gracias Wilmer por tu gran trabajo muchas gracias Hortensia, Lira, Linares a estas alturas del siglo XXI siguen arrasando las grandes empresas con el FMI a pueblos del tercer mundo como así lo llaman ellos quienes estos deberían ser llamados desde el quinto mundo por abrocharse de los dirigentes corruptos y asimismo de la gente de Latinoamérica fuera Fondo Monetario Internacional que solo se enriquece de los pobres conciencia gorila grande Wilmer un fuerte abrazo conciencia gorila Juan Bautista gracias por la información Rosa Isela Morales Flores gracias gracias estimada Rosa Kirana Ram en Estados Unidos ni una sola palabra en los medios de comunicación respecto a lo que pasa en Ecuador no les interesa repetimos no les interesa no les interesa que la gente sepa lo que está pasando así es les interesa mantenerse humilde en la ignorancia al pueblo americano Elia Ramírez muchísimas gracias buen día Perú en México hacemos oraciones para que sigan adelante ustedes que Dios los bendiga y los proteja a todos saludos Perú gracias Elia Margarito Fuentes rabia e impotencia siento al saber que el pueblo ecuatoriano está padeciendo por este tipo de gobernantes que se aferran al poder mis solidaridades de México Alejandro Santiago gracias Alejandro mi querido hermano hoy más que nunca las palabras de nuestro AMLO en contra del Fondo Monetario Internacional deberían de estar en el pensamiento de todos los latinoamericanos por favor comparte ese video en donde AMLO declara que el FMI debería pedir disculpas ya que sus medidas no nos han ayudado en nada un abrazo hermano muchas gracias Alejandro por favor si encuentras ese video Alejandro mándamelo hermano porque hay tantos videos y he perdido la pista donde está ese video y me tardaría días semanas enteras en encontrarlo por favor si tú sabes cuál es ese video envíamelo para poder hacer un programa con ese video hermano Elia Ramírez saludos Ecuador Dios los bendiga y los proteja gracias Elia Antonio Salazar gracias por tu apoyo ¿por qué no salen los que hicieron hasta conciertos por la paz en Venezuela y levantan la voz son puros pagados mercenarios que todo lo hacen por dinero y se refiere a Miguel Bosé a Maná a todos estos que fueron allá a Cúcuta a hacer un concierto por la paz supuestamente en Venezuela pues ahora los quisiéramos ver hablando por la paz en Ecuador a todos estos fifís María Samno la noche se viene para otro país latioamericano que está pasando con los traidores apátridas de sus gobernantes porque nos venden así porque se dejan manipular y en completa sumisión y por si fuera poco llega como el fantasma negro y maldito sin hacer mucho ruido y son sacando a todo presidente neoliberal o traidor que el FMI llega a ofrecer su manjar don dinero para endeudar y sumir más a los pueblos latinoamericanos es hora de decir basta y poner en su lugar a todo traidor y estos países imperialistas voraces merecen que sus gobernantes reciban condena mundial ya no es posible empobrecer y explotar a muchos para que unos cuantos vivan como reyes no lo permitamos nunca más así es María Simón y como podrán comprender estimados amigos no puedo dejar de hablar de este tema que es político en mi canal conciencia solar porque está íntimamente relacionado amigos conciencia solar nace fruto del despertar de mi propia conciencia a lo que está ocurriendo en México que es un proceso político que lleva luz y conciencia al pueblo para evitar que este tipo de cosas que está pasando en Ecuador vuelvan a ocurrir en México entonces no puedo dejar de lanzar yo también unas plegarias y unas oraciones por el pueblo de Ecuador que está sufriendo terriblemente ahora bien retomemos nuestro estudio del libro el umbral del mundo espiritual y que tiene que ver con el despertar de la conciencia aquel que piense que lo que vamos a estudiar son ideas eurocentristas y por lo tanto no son convenientes para que se estudien en México o en cualquier otro país del mundo les tengo que corregir el hecho de que este libro haya sido escrito por un europeo no lo hace de ideas eurocentristas las ideas estimados amigos son universales si este libro tratase de transmitir ideas que favorecen a Europa en detrimento de América o de México o de Perú pues entonces si estarían hablando con razón pero yo nunca leería un libro de este tipo de ideologías o de ideas porque eso sería hacer todo lo contrario que estoy tratando de hacer que es de abrir la conciencia para darnos cuenta de las manipulaciones de los engaños a que nos tienen sumidos estos instrumentos de poder como es el Fondo Monetario Internacional y otras logias ocultas que les interesa mantener en la oscuridad de la ignorancia a nuestros pueblos por eso el maestro ya decía ¿no? la verdad os hará libres entonces busquemos la verdad ciñámonos centrémonos en este libro de momento no saquemos conclusiones antes de tiempo eso se llama prejuzgar no prejuzguemos ahora simplemente permitamos que las ideas que vamos a recibir en este estudio actúen en nosotros a ver que nos dicen estas ideas si no nos gusta cambiemos de canal no pasa nada pero si tenemos curiosidad prosigamos repitamos lo que empezamos ayer en esta obra se dan en forma aforística explicamos ayer en el primer programa en el capítulo 1 que es aforismo que es un que es un aforismo entonces los que queramos saber eso vayamos al capítulo anterior al primer vídeo de este de este canal en esta obra se dan en forma aforística algunas descripciones de estas partes del universo y del ser humano que se presentan ante la vista cuando el conocimiento espiritual cruza el límite divisorio entre el mundo físico y el mundo espiritual bien este libro va a tratar sobre los conocimientos que se descubren que se observan cuando uno atraviesa la frontera el umbral que comunica este mundo en el que vivimos con el mundo espiritual de momento no habla que es el mundo espiritual ni dejemos libre totalmente ni nos imaginemos o imaginémonos lo que queramos del mundo espiritual pero no como una idea fija porque entonces podemos cometer errores si alguno de ustedes se imagina el mundo espiritual como como planetas extraterrestres no importa que se imagine así ningún problema en esta etapa es preferible que el pensamiento se mantenga flexible a cualquier idea el proceso el proceso mismo de descubrir los procesos mentales y del pensar nos harán con el paso de las clases vamos a llamarla así del estudio a concretizar y hacernos una idea más real de lo que Steiner quiere decir del mundo espiritual cada autor puede querer decir cosas distintas refiriéndose con las mismas palabras entonces es muy importante acotar esto ya de momento estamos estudiando a Rudolf Steiner no se ha intentado dar y ahora estoy leyendo literalmente aquí este libro amigos por si acaso no se ha intentado dar con este libro una descripción completa o sistemática del mundo espiritual o del umbral del mundo espiritual sino meramente unas cuantas descripciones de experiencias espirituales y aquí hago un alto aquí dejo el libro pues obviamente tiene que referirse a Steiner a sus experiencias espirituales porque si no no tendría sentido y además perdería toda y total credibilidad a Rudolf Steiner o cualquier persona que se le ocurra hablar pues de experiencias que no sean propias rigurosamente hablando solo podemos hablar con autoridad moral de nuestras propias experiencias de nuestro propio conocimiento por eso que yo lo digo y lo afirmo estamos estudiando juntos yo no soy un maestro de esto el maestro en este caso es Rudolf Steiner y juntos estamos estudiándolo y veremos si nos conviene seguir estudiándolo o no de momento a mi me interesa a los suscriptores 20 creo que tiene este canal les interesa magnífico si aumentan estupendo si no aumentan no hay ningún problema aunque sea con dos o con uno que haya de suscriptores en este canal yo voy a seguir esto adelante porque este estudio lo hago para mi soy egoísta si pero al compartir y al tomarme el trabajo de grabarlo de comentarlo ya creo que estoy dejando de ser egoísta estoy tratando de compartirlo con ustedes entonces sigamos en este proceso dice no se ha intentado dar una descripción completa o sistemática o exhaustiva no sino meramente dar unas cuantas descripciones de experiencias espirituales sin ningún plan fijo no hay un plan fijo él va a desarrollar en este libro el umbral del mundo espiritual amigos esto que está diciendo una descripción de experiencias espirituales sin plan fijo ok ya estamos advertidos de esto luego no salgan por ahí a quejarse no se que huirme pero no 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 Rolstein está siendo muy claro como va a desarrollar este libro vale a ese respecto el presente libro como mi obra titulada guía para el conocimiento de si mismo hay otra obra de Steiner que se titula guía para el conocimiento de si mismo entonces se está refiriendo Steiner a esta obra el umbral del mundo espiritual y a esta otra que se titula guía para el conocimiento de si mismo dice a este respecto el presente libro como mi otra obra titulada guía para el conocimiento de si mismo publicada con anterioridad tiene por objeto completar y ampliar mis otras obras está hablando aquí de otras obras que escribió aún con anterioridad entonces aquí nosotros hemos hecho un salto porque si quisiéramos hacer un estudio realmente estructurado deberíamos haber empezado por esas otras obras lo que pasa es que no sé cuáles son esas otras obras vale entonces el momento que descubramos cuáles son esas otras obras si con la velia de ustedes lo consideramos conveniente paramos el estudio de este libro y retomamos esas obras primigenias de Ruedo Steiner pero ya les digo no sé cuáles fueron esas otras obras pero sin embargo aquí es lo importante y aquí radica lo acertado creo yo de haber hecho lo que lo que estoy haciendo empezar con este libro miren lo que dice Steiner pero amigos estoy tratando de que me enfoque esto eso mejor así dice pero sin embargo se ha tratado de dar estas descripciones en este libro de forma tal que puedan ser leídas independientemente sin ningún conocimiento previo de mis otros escritos ven por eso que podemos leer este libro no hace falta dice sin ningún conocimiento previo de mis otros escritos o sea no hace falta que hayamos leído los otros libros para entender lo que va a decir aquí ok bien el que realmente desea abrirse camino hacia el conocimiento de los mundos espirituales y de la ciencia espiritual sentirá la necesidad de contemplar continuamente el lado espiritual de la vida desde puntos de vista siempre diferentes parémonos un momentito aquí el que verdaderamente sienta necesidad de conocer estos aspectos de la existencia y de la vida deberá procurar mirar siempre estas experiencias del mundo espiritual desde diferentes puntos de vista es ciertamente muy natural que se produzca alguna unilateralidad en cada presentación de esta clase es decir cuando uno ve siendo un hombre rico como Carlos Slim lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador obviamente lo va a ver desde su punto de vista de él que es un magnate que ha estado acostumbrado a evadir impuestos va a ver la 4T de una manera muy diferente a aquel poblador de una zona de Chiapas que toda su vida ha sido marginado por el poder y que ve con esperanza la llegada al poder de un hombre de un presidente como Andrés Manuel López Obrador eso es ante un acontecimiento concreto como es la 4T estas dos personas ubicadas en la vida en la existencia en situaciones muy diferentes verán ese proceso de muy manera diferente a pesar de que el proceso es el mismo Andrés Manuel es el mismo sus actos son los que son pero son vistos de muy diferente manera depende de quien los vea y depende de la circunstancia en que esté cada cual lo mismo pasa con el mundo espiritual hoy veremos el mundo espiritual desde la perspectiva de este libro mañana cuando cojamos otro libro lo veremos desde otra perspectiva y pasado con otro libro desde otra y cuantas más perspectivas diferentes tengamos mejor y así esto que vale para esto también vale para la vida por eso la importancia de no leer ni seguir un solo periódico ni un solo canal de televisión ni un solo periodista ahí radica la importancia de los youtubers de que cuanto más youtubers y más opciones de perspectivas distintas tengamos mejor bien prosigamos y este es el caso especialmente con las descripciones de las esferas espirituales si quedamos satisfechos con una descripción solamente y aquí me quiero referir a los que siguen alguna religión en concreto si ustedes se quedan conformes con esa visión que les da esa determinada religión exclusivamente si quedamos satisfechos con una descripción solamente no podemos decir que estemos buscando el conocimiento espiritual seriamente es muy fuerte lo que dice aquí amigos miren analicemos si quedamos satisfechos con una descripción solamente respecto a cualquier cosa pero en este caso refiriéndose a la búsqueda del conocimiento del mundo espiritual no podemos decir que estemos buscando el conocimiento espiritual seriamente mi deseo al escribir una obra como esta es la de ser útil a los que realmente están buscando con seriedad el conocimiento de los mundos espirituales o sea Rudolf Steiner al escribir este libro en realidad se está poniendo a nuestro servicio amigos al mío al suyo al de todos aquellos que están buscando seriamente saber lo que es el mundo espiritual por esta razón trato de presentar los hechos espirituales una y otra vez desde punto de vista nuevos a pesar de haberlos descrito en otra forma y desde otro punto de vista en mis otros escritos que importante amigo entonces Rudolf Steiner se toma el trabajo de describir es como si estuviésemos imagino imaginémonos contemplando una ciudad imaginemos que hay una ciudad que puede ser La Paz por ejemplo en Bolivia o Quito que está enclavada en un área determinada y rodeándola imaginemos que sea una ciudad rodeada de montañas yo no conozco Quito no conozco La Paz pero al ser ciudades que están en los Andes y al yo conocer los Andes peruanos me puedo imaginar que hay un símil yo conozco viví en la ciudad de Huancayo en Perú hay un fuerte abrazo para mi amigo Jota que es de Huancayo y a toda la linda gente de Huancayo si subimos al Guaitapayana que es la montaña más elevada del valle del Mantaro yo tendría una visión que lo abarcará todo de ese valle pero si me voy a la cordillera de enfrente y observo ese mismo valle tendría otra perspectiva entonces uy que pasó perdón amigos bien es que se me se me cerró el programa entonces aquí radica la importancia de la obra de Steiner que el mismo va describiendo el mundo espiritual desde diferentes perspectivas desde diferentes ángulos entonces nos permitirá descubrir el mundo espiritual de una manera más completa más amplia más abarcante y esto es lo que debemos hacer con todo en la vida amigos permítame dejar un momento el estudio de este libro para agregar un ejemplo que para algunas personas les va a ser muy valioso imaginemos que tenemos una hija un hijo y que ya está en edad adolescente 14, 15, 16 17 años obviamente esta es la edad en la que uno se enamora por primera vez ¿no es cierto? todos nos hemos enamorado por primera vez en algún momento algunos han tardado un poco más es verdad o algunos lo han hecho un poco antes bueno da igual ¿verdad que nos interesa mucho y nos preocupa mucho de quien se enamore nuestro hijo nuestra hija? obviamente pues porque nosotros queremos y deseamos lo mejor para este ser tan amado como es nuestro hijo nuestra hija y quisiéramos y queremos y deseamos que esta persona este otro ser del cual se enamoran ese ser tan querido para nosotros pues sea mínimamente digno de ese amor ¿no? y queremos lo mejor para esos dos seres que se han enamorado incluso si este ser descubrimos que es un ser lleno también de virtudes o simplemente una buena persona pues nos sentimos felices por nuestro hijo por nuestra hija de que haya encontrado y que se haya enamorado de una buena persona pero ¿qué pasa si la primera impresión que tenemos respecto a este joven a este señorita a este joven a esta señorita la primera impresión no nos acaba de gustar ¿qué pasa? pues entonces nos empezamos a sentir mal porque tenemos miedo de que en realidad nuestro hijo o nuestra hija se haya entre comillas equivocado ¿no? pero quizás ese sentimiento que nace en nosotros en realidad sea un prejuicio porque un gesto una actitud un peinado una forma de vestir que vimos no nos gustó y nos hacemos una idea quizás equivocada ahora puede ser que no que no nos hayamos equivocado y que efectivamente con el tiempo nos demos cuenta de que esa intuición que sentimos ante una determinada actitud un determinado peinado una determinada forma de vestir pues estuvimos en lo correcto y fue un error y hizo sufrir a nuestro hijo o nuestra hija pero ¿quiénes somos nosotros para para juzgar eso? los sufrimientos queridos amigos forman parte de la vida y quien pretenda como le ocurrió al Buda acuérdense Gautama Buda sus padres que era un poderoso príncipe un rey e intentó y lo consiguió durante muchos años de la vida aislar al joven Buda al joven Gautama de toda dolor y manifestación de sufrimiento y lo crió en una burbuja pero ¿qué ocurrió cuando este joven salió y descubrió que en el mundo había dolor habría sufrimiento? tuvo un profundo shock en su interior en su caso fue necesario ese shock porque gracias a ese shock de encontrar en el mundo el dolor la vejez la muerte él pudo desarrollar un proceso de iniciación que le permitió llegar a la iluminación y gracias a la iluminación de ese joven logró romper la rueda de las reencarnaciones sucesivas es el primer ser humano en toda la historia de la humanidad que ya no tiene que volver a encarnar en la tierra bueno pero ese es otro tema volvamos a la lectura de este libro amigos que a veces el empezar a comentar nos puede perder debemos siempre retomar ya entonces continuemos mi deseo al escribir una obra como esta es la de ser útil a los que realmente están buscando con seriedad el conocimiento de los mundos espirituales por esta razón trato de presentar los hechos espirituales una y otra vez desde puntos de vista nuevos a pesar de haberlos descrito en otra forma y desde otros puntos de vista de mis otros escritos estas descripciones se complementan unas a otras muy importante amigos estas descripciones que hace Steina del mundo espiritual en un libro como este con las que puede hacer en otro libro se complementan unas a otras esto es fundamental porque no vamos a sentirnos de ninguna manera traicionados ni desengañados si leemos otros libros porque a pesar de que hablará de los mundos espirituales lo hará desde otro ángulo muy importante estas descripciones se complementan unas a otras como si fueran diversas fotografías de la misma persona tomadas desde diferentes lugares o cuando visitas una ciudad y un día visitas un barrio otro día otro otro día otro y así has visitado la misma ciudad pero lo has hecho en barrios distintos por lo tanto tienes perspectivas distintas en cada una de esas descripciones hechas desde cierto punto de vista hay la oportunidad de comunicar ciertos conocimientos que no es posible dar desde los demás puntos de observación que importante amigos además este libro contiene fórmulas de meditación ojo amigos esto puede ser muy interesante para algunos de nosotros contiene fórmulas de meditación para los que estén buscando la visión espiritual para sí mismos miren repitamos esto aquellos que estén buscando desarrollar la visión espiritual por sí mismos estas fórmulas de meditación que contiene este pequeño libro serán de invalorable ayuda de los que vean este este vídeo algunos no están interesados en desarrollar su propia visión del mundo espiritual pero habrá algunos que sí los que desean estas fórmulas para desarrollar la vida de su propia alma las encontrarán fácilmente aquí desarrollar la vida de nuestra alma amigos es eso desarrollar la visión espiritual no se puede desarrollar la vida del alma propia si no estamos dispuestos a conocer el umbral del mundo espiritual bien vamos a dejarlo aquí estimados amigos ya ha pasado media hora estos temas son densos se tienen que volver a escuchar a veces muchas veces yo mismo tengo que leerlo muchas veces lo mismo para entenderlo Wilmer Domínguez Remar conciencia solar este nuevo canal para estudio para el estudio conjunto de esto que tanto necesita la humanidad despertar la conciencia y si te gusta mi canal y quieres apoyarme con alguna donación hazlo a través de este portal paypal punto mi barra Wilmer de Remar este es lo que tienes que escribir cuando entras a esta pero hola amigos vamos a a mostrarles esta es la presentación del programa Paypal que es paypal enviar y recibir dinero de forma segura nunca fue tan fácil además las transferencias en euros en los países de la unión europea son gratuitos envía y solicita dinero de forma rápida y segura con la aplicación de paypal podrás devolver a tus amigos lo que les debes por esa cena juntos también solicitar el dinero que les adelantaste durante el último fin de o enviar dinero a tus seres queridos de forma rápida y sencilla disfruta de la tranquilidad de ver claramente toda tu actividad cuando envíes dinero a un amigo o recibas un pago o hagas una compra online o hagas una donación en este caso podrás ver toda la actividad de tu cuenta desde el mismo sitio además recibirás una notificación después de cada transacción o transferencia para que estés al tanto de todo también puedes crear un fondo común cuando quieras reunir dinero para un regalo de grupo un viaje o celebraciones especiales el fondo común de paypal te permitirá crear fácilmente una página personalizada donde tus familiares amigos y compañeros de trabajo podrán hacer sus aportaciones bien esta es la página de paypal queridos amigos los que quieran apoyar este canal y cualquier proyecto relacionado como en ese caso del hogar para ancianos que está impulsando nuestro amigo Marco Antonio del canal desde mi humilde punto de vista conjuntamente con la señora Marta de Guadalajara crearemos una cuenta de paypal exclusivamente para ese proyecto y cualquier persona que quiera apoyar podrá tener acceso a esta página y hacer sus aportaciones y ver ellos mismos todo el movimiento que hay de dinero en esa cuenta ya entonces esto es lo importante esto es lo importante amigos de que total transparencia ya yo incluso haré un resumen una vez al mes de todas las donaciones y aportes que haya recibido de vosotros aquellos que no quieran que yo mencione su nombre me lo dicen y yo no lo publicaré porque hay algunas personas que quieren hacer donaciones y mantenerse en el anonimato ya en cambio hay otras personas que no tienen problema y dirán Wilmer no hay problema perfecto lo importante es amigos la transparencia ya entonces yo en estos momentos las ayudas que yo reciba en paypal se los voy a decir van a ir destinados a dos personas una vive en Perú y otra vive en Ecuador son jóvenes que quieren convertirse en youtuber y no tienen los medios económicos para equiparse para tener un buen equipo de cómputo una buena cámara unas luces una cámara una cámara de grabación no tienen no tienen el dinero para comprarlo amigos entonces me han pedido no que les ayude ellos no me lo han pedido nace de mi corazón el ayudarles pero como yo tampoco tengo dinero solicito apoyo todo lo que vaya dedicado a conciencia solar o a Inti News en este primer mes y el segundo va a ir a una bolsa para ayudarles a los amigos de Ecuador a la amiga de Ecuador y al amigo de Perú todavía no los voy a presentar estoy esperando que ellos me manden su propia presentación sus motivaciones les he pedido que hagan un video explicando quienes son y en su momento yo calculo que unos dos o tres días máximo una semana ya habré recibido esa información y poder presentarles entonces ustedes sabrán para quien va a ir esta ayuda que van a hacer en este primer mes ya amigos luego este dinero servirá para recaudar fondos para que yo pueda viajar a México ya amigos pero eso ahora no es importante ahora en mes de octubre vamos a apoyar a los youtubers a la youtuber de Ecuador y al amigo youtuber de Perú bien queridos amigos Wilmer Domínguez Remar emitiendo para todo el mundo a muerte con la 4T y despertando la conciencia solar muy importante ¡Gracias!